No hay nada que hable más de nosotros mismos que lo que llevamos puesto, pero afortunadamente el mundo de la moda se está uniendo a la tendencia por el cuidado del medio ambiente. Ya vimos además también como diseñadores de la talla de Sandra Cabrales están incorporando nuevas fibras a sus prendas. Y para seguir hablando del tema está conmigo Mónica. Ella es representante del grupo Pisan Texas, gerente de mercadeo y de diseño de esta empresa que desarrolla nuevos textiles y están trabajando el hilo PET. Mónica, bienvenida. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué es el hilo PET? ¿De dónde sale? El PET es un hilo de poliéster que se obtiene a partir de las botellas recuperadas de PET. El PET es un poliéster que se obtiene en equipos especiales de limpieza y clasificación y de ahí se convierten en fibra apta para uso textil. Bueno, yo tengo la curiosidad de saber cómo es este proceso. Bueno, este proceso viene desde el consumo de botella de agua, de gaseosa. De allí pasa a un acopio, a un prensado. El prensado luego se limpia, es la botella ya aplastada. Se limpia, se licúa o se muele, salen unas escamas de lo que fue la botella. De allí pasa al granulado y del granulado a la transformación de la fibra que va o hacia uso textil o uso industrial. Nosotros lo que hacemos con esta fibra es ahorrar energía, evitar emisiones de CO2 en un 72%. Entonces es maravilloso poder ahorrarnos todo eso y obtener resultados de telas como cualquier otra. Bueno, y nosotros como consumidores, ¿quién nos garantiza que es una tela hecha con fibras PET? ¿Cómo la reconocemos? Bueno, digamos que el comportamiento, como les decía anteriormente, es igual que cualquier poliéster. Pero es muy importante que el consumidor final sepa que viene garantía con una etiqueta que la empresa que venda la tela debe proporcionarle. Esta etiqueta garantiza que el consumidor está aportando a la sostenibilidad del planeta, está aportando a una causa social. Entonces debe tener contramarcada y debe ser de una empresa seria. Muchas gracias, Mónica, por haber compartido con nosotros hoy en Ecovida. Me encantaron las prendas PET. Se me cambió un poquito como el concepto que yo tenía de la prenda rígida y todo, viendo el trabajo de Sandra Cabrales y ahora contigo que nos das tu gran aporte aquí en el programa. ¡Gracias! 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 Gracias.